8 de septiembre, Natividad de María, la llena de gracia. Mateo 1, del 1 al 23. Los antepasados de Jesús, Hijo de María y las tribulaciones de José. La fiesta de la Natividad de María, venerada desde comienzos del siglo VI en una iglesia de Jerusalén, junto a la piscina de Betesda, es un gran motivo de gozo para la iglesia universal y ocasión para recordar a María la llena de gracia, como dice el ángel. La liturgia nos recuerda en esta fiesta la genealogía y orígenes de Jesús, descendiente de José, así como las tribulaciones que éste padece al enterarse del embarazo de María. Para explicar el origen de Jesús, Mateo emplea un recurso literario utilizado en la antigüedad, donde las genealogías servían para conocer los antepasados de una persona. Esto era de suma importancia en la cultura de los pueblos del Antiguo Oriente, donde el individuo se entendía a sí mismo y era visto por los demás como parte de un grupo con el que se establecía una relación de parentela por los lazos de sangre y de carne. La familia era el depósito de honor acumulado por todos los antepasados y cada uno de sus miembros participaba de dicho honor y estaba obligado a defenderlo. Esta fiesta del cumpleaños de María es celebrada en muchos lugares bajo diversas abocaciones, como la Niña María, María de Fe, la Virgen de Gracia, la Fuensanta, de la Aurora u otras. En primer lugar, celebramos con gozo el nacimiento de María, porque de ella nació nuestro Salvador. Mateo, en su genealogía, presenta a la Sagrada Familia como clave de la historia de la salvación, pero inserta en una realidad imperfecta, en la que se mezcla la grandeza con el pecado de la humanidad. Jesús es presentado como un personaje muy importante y honorable a los ojos de sus contemporáneos, con una ilustre ascendencia que se remonta nada menos que a David y a Abraham, pero al mismo tiempo encarnado en la humanidad tal como es, con sus lindezas, grandezas y miserias. El texto, aunque parezca un relato tedioso de nombres, es muy significativo y presenta como tres álbumes de fotos, desde Abraham hasta David, de David hasta la dolorosa experiencia de exilio en Babilonia, y desde esta hasta Jesús. Es como las fotos que tenemos de nuestros antepasados en nuestros álbumes familiares o sociales. Jesús, así como María y José, es un auténtico israelita, hijo de Abraham y descendiente de grandes reyes, pero también acoge todo lo bueno, todo lo malo, que hay en esa historia de hombres y mujeres, santos y pecadores, como David, Bezabé o Rabal, la prostituta. Podríamos decir que la salvación de Dios es lenta y misteriosa. Dios escribe derecho con renglones torcidos. Por otro lado, podríamos intuir algo del sentido simbólico de los números de esta genealogía si subdividimos los tres álbumes de catorce fotos en seis álbumes de siete, teniendo en cuenta el sentido de plenitud simbolizado por el número siete. En segundo lugar, la grandeza de María y de su Hijo, el Hijo de Dios, no está precisamente en la grandiosidad de su origen, sino en la pequeñez de los pueblos de Nazaret y Belén, como resalta el profeta Miqués. Pero tú, Belén, de Efrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel. Dios se fija en la pequeñez y escoge por madre a una jovencita pobre de un pueblo insignificante, Nazaret. Así lo proclama María, porque ha mirado la pequeñez de su esclava y hace grandes cosas en ella. María, desde su pequeñez, cumple el gran papel de formadora del Hijo de Dios, educándole en la fe y en la escucha de la palabra de Dios, corrigiéndole en sus travesuras y enseñándole a tomar decisiones acordes a la voluntad del Padre. En tercer lugar, la vida de una familia que gesta algo grande no está exenta de conflictos. El Evangelio nos presenta a José afrontando las grandes tribulaciones desde el comienzo de su misión. Pero como expresa el Salmo, afronta estas situaciones con seguridad y esperanza. Yo confío en tu misericordia, alegra mi corazón con tu auxilio, y cantaré al Señor que me colmó de bienes. Dios sale a su encuentro y muestra el sentido de esas dificultades. José, siempre obediente, hace lo que el ángel de Dios le dice. Y María dice, hágase, y guardaba todo en su corazón. Celebremos con alegría, como dice hoy la liturgia, el nacimiento de María, la Virgen, de ella nació el Sol de Justicia, Cristo nuestro Dios. En su cumpleaños, celebramos especialmente el trascendental papel desempeñado por ella en la historia de la salvación, como madre y educadora en la fe de su hijo, como verdadera discípula, y como fiel cumplidora de la palabra de Dios. Hoy da comienzo la salvación. Al saludar a María en su cumpleaños, pidámosle que nos ayude a crecer, a afrontar la vida, a ser más libres. Celebremos el nacimiento de María, evocando en nuestra memoria, el recuerdo de nuestros antepasados, de su historia y tradiciones perpetuadas de generación en generación. Dios se insertó en nuestra historia, tal como es, y nos quiere como somos, con nuestras miserias y grandezas. Y así como en la pequeñez de María, Dios hizo maravillas, también en nuestra pequeñez, quiere hacer grandes cosas. Ojalá sepamos afrontar nuestros conflictos, con la serenidad de José, y la sencillez de María. Que el recuerdo de María Niña, como Madre de Jesús, y parte de nuestra historia humana corriente, consolide en nuestra vida los vínculos de la unidad familiar. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, María. Gracias. Gracias.